Ernesto Samper aseguró que él y Petro son inocentes y que hay una intención conspirativa de la derecha. El expresidente también dijo que, a diferencia del Proceso 8000, abierto por el ingreso de dinero del cartel de Cali en su campaña, en el caso del presidente Petro, este sí tiene el apoyo de su vicepresidente y de los Estados Unidos. El expresidente Ernesto Samper, recordado por el Proceso 8000, como se llamó al escándalo de los procesos judiciales provocados por la entrada de dinero del cartel de Cali a su campaña presidencial de 1994, se refirió a las declaraciones que le entregó a la Fiscalía General de la Nación Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, en las que aseguró que entraron dineros irregulares a la campaña de 2022, y dijo que tanto él como Petro son inocentes. En Twitter, el expresidente advirtió, como desde algunos medios y en redes sociales, se apresuraron de forma irresponsable a condenar al presidente. Sin saber si los dineros que movió el hijo del presidente Gustavo Petro en la campaña entraron o no, si lo hicieron, en qué cantidad, qué porcentaje se llevó a la casa y cuáles fueron registrados a nivel nacional. Algunos medios y redes se apresuraron de forma irresponsable a condenar al presidente. Arregló enseguida, Samper comparó el proceso Chomir con lo que está viviendo hoy el presidente, diciendo que se parecen en que Gustavo Petro y yo somos inocentes respecto al movimiento de los dineros ilícitos en las campañas que nos eligieron. También dijo que detrás de estas acusaciones, en ambos casos, está una intención conspirativa de la derecha para golpear dos gobiernos progresistas. El expresidente anotó que ambos casos se diferencian porque, contrario a lo que le tocó vivir, la renuncia de Humberto Lacalle, su vicepresidente y la distancia que marcó el gobierno de Estados Unidos que le canceló la visa. Tanto la vicepresidente Francia Márquez como Estados Unidos están con el gobierno, lo que le ayuda.